Néstor Mario, siempre me agrado tener la oportunidad de entrevistarte, sobre todo cuando se han vivido jornadas agotadoras que precedieron esta visita a la ciudad de Guadalajara con recorridos hacia sus mercados, te envolviste con la producción de emprendedores aquí tapatíos, en fin, ¿qué me hicieron? Claro. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el, digamos, balance así general que te tienes de primera instancia? Pues la verdad que me siento muy feliz, me siento muy feliz sobre todo porque, bueno, ya es la segunda vez que estoy en México y sinceramente ha sido una experiencia, ya te digo, muy grata por la formación sobre todo que hemos dado yo y mi colega y que la gente se ha ido muy feliz y muy contenta por todo lo que nos hemos enseñado. Recorriste pasillos, pero también te diste tiempo para este taller tan asediado a la inducción del gelato. Realmente, después de tener todo este taller, de tener diálogo, actividad con emprendedores, mujeres y hombres mexicanos, ¿qué te llevas tú, Luis? ¿Dónde estás viendo la fortaleza de un emprendedor como el de nuestro país, pero también dónde alguna debilidad que deberemos atender? ¿Qué ves en conjunto? Hombre, yo lo que veo es que la gente está muy ganosa de emprender, conforme tú dices, pero sí que es cierto que, bueno, pues les falta un poquito de alguna manera formación. Es lo único que noto yo. Pero bueno, de hecho, la gente que ha venido a nuestro curso, que han sido casi 27, 28 personas, se han ido muy contentas y eso es lo más interesante. Pero sí, si tengo que recalcar algo, es un poco de formación. Formación. Y además, ¿cuántos años dedicados, Mario, a lo que es la industria del gelato de tu parte y con todo lo que significa también tu casa heladera? Bueno, yo llevo 40 años delante de una mantecadora, haciendo helado, porque bueno, tuve la mala suerte de que mi padre murió cuando yo tenía 18 años y tuve que hacerme yo cargo de un negocio. Y entonces tuve que, pues eso, ponerme un poco las pilas y trabajar y tirar para adelante. Entonces la pasión es constancia también, ¿no? Efectivamente, la pasión es constancia. Y la constancia que te contaron ellos, ¿qué te platicaba un emprendedor cuando tenías esta oportunidad? Porque, pues hay que decirlo, tú eres muy modesto, pero las entradas se agotaron. Ya no lo ocupo y había gente en el sector que quería entrar y quería entrar y ya no se pudo lamentablemente en estas sesiones que diste. Pero, ¿qué responderías con esto que te pregunto? Hombre, porque estamos muy contentos, la verdad. Y algo quiere decir, cuando venimos de España a dar un curso y no se llena uno, sino se llenan tres cursos, pues nos da mucha ilusión, la verdad que sí. Y de hecho, pues estamos contentos porque ha habido mucha gente que ha querido estar y, bueno, al final no ha podido estar. Constancia, pasión, pero también el pueblo de México tiene quizás muchos ingredientes para esta industria que a veces ni nos damos cuenta porque con medios convivimos a diario. Pero yo creo que te quedas muy impresionado por la fruta y todo lo que eso puede generar, pues esa creatividad que también podría ser otro de los pilares importantes para quienes sí están en esta industria, ¿no? Sí, efectivamente. Yo pienso que aquí tenéis un ingrediente esencial que es la fruta y que, bueno, podéis de alguna manera darle un giro a todas las paletas que tenéis porque se pueden hacer muchos sabores y muchas incorporaciones de algún tipo de ingrediente también para realzar este tipo de paleta. ¿Te gustó la actitud que tuvieron en el taller? Sí, 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 me gustó, me gustó. Aparte, fue muy diverso, ¿vale? Tuvimos gente de hasta 18 años hasta 74 años. ¿Y te hablo de actitud en involucrarse? Sí, mucho, 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 mucho. Todos, todos, eso sí que lo tengo que decir, que bueno, todos se pusieron a trabajar, porque al final este curso lo que ha sido, ha sido muy didáctico, porque el propio alumno ha trabajado, ¿vale? No es que ha sido modo demostración que nosotros nos hemos puesto a hacer el helado, sino que al contrario el propio alumno es el que ha realizado el helado. Cuando muchos atrevían a decir que finalmente todo iba a ser los cursos online y que ya de ahí ya ese era el nuevo formato, vemos la riqueza de que es el convivir, ¿verdad? Personalmente, el vivir la experiencia y eso te debe dejar también una satisfacción, ¿no? Sí, efectivamente, sabes tú que en modo pandemia, pues bueno, estábamos de alguna manera pensando que eso ya se había acabado, que ya no volvería otra vez el tema de la participación en cursos presenciales, pero bueno, gracias a Dios pasó y la gente tiene muchas ganas, creo yo, de formación en España ya ha pasado y aquí está pasando lo mismo. Vamos a dos partes finales. Uno, me gustaría dejaras un mensaje a todo aquel emprendedor, emprendedora, empresario que ya tiene su negocio y que está dentro de este giro y que hay días que se levanta con ese pesar quizás de las agotadoras jornadas, otro día optimista y otro día con la incertidumbre, pero al final ahí está con su negocio. Pues nada, lo único que les puedo decir es que tengan constancia, hay que ser constante en cualquier tipo de negocio, no vale, no sé, no vale montar un negocio y que en dos meses quieras que el negocio esté en lo más alto, eso no es así. Los negocios son muy, muy delicados y a veces cuestan y hay que ser constantes porque el cliente no te conoce y tienes que estar ahí y obviamente eso no es ni con un día ni con dos. Regresas a España y ¿qué sigue para tu casa? La vera que sigue y ¿qué proyección tienes en el 2023? No sé, también has pensado en ir a dar estos talleres a países que a lo mejor te van a costar lo doble por el idioma y todo, pero que tengas ese entusiasmo por seguir llevando tu conocimiento. Bueno, yo de momento ya te digo, mientras que me encuentre bien de salud y esté como estoy, pues continuaré haciéndolo porque es una cosa que me gusta, la verdad que me gusta y de hecho bueno, estuvimos hace un mes y medio en Canarias también, implantando el mismo curso prácticamente que he dado aquí a profesores de formación allí, en Canarias y bueno, pues eso, al final no paramos. ¿Tú todavía tendrías algo por qué? ¿Qué descubrir dentro de...? Yo, yo no paro de aprender. Aparte, lo que hago es aprender también de los alumnos. ¿Se aprende? Se aprende, sí, 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 sí. ¿Por ejemplo? Se aprende de cosas, pues a veces ellos hacen cosas que las hacen y tú no las has hecho, ¿no? En alguna manera de, no sé, de conservar algo o que tú igual dices, bueno, si yo no lo hacía, sí, pero digo, pues tienes razón, la verdad que sí. ¿Sí te llega a simbrar un alumno? A mí sí, a mí sí. Y aparte de un alumno, yo es que no paro de dejar de aprender, siempre estoy aprendiendo. Siempre, siempre. Tengo 55 años y no paro. ¿El compromiso es entonces regresar a México? Yo sí, si me quieren y me llaman, volveré. Perfecto. Felicidades y muchas gracias, doctor. Muy bien.